Hola Maggis, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy vamos a seguir hablando de un tema que sé que os encanta y es de Kate Middleton y de William. Vamos a ver sus cartas natales desde una perspectiva Maggi muy diferente que espero que os guste, seguramente os va a sorprender todo lo que os voy a contar y también vamos a ver qué es lo que puede estar sucediendo en el presente y qué es lo que probablemente suceda muy pronto. Poneos cómodos con un cafetito, un tecito, porque este salseo viene de lo más interesante. Me parece importante aclarar varios puntos y sobre todo aclarar por qué a veces digo lo que digo, porque yo sé que mucha gente no lo entiende y cuando yo digo, creo que William tiene un trastorno de la personalidad, la gente dice, ¡buah, qué loca, esta está flipada! Porque claro, también estos se empeñan en construir una imagen idílica de la monarquía, de los matrimonios, de no sé qué. Y la gente se cree que eso es la realidad, les engañan muy fácilmente y no saben toda la mierda que puede haber por debajo. Pero bueno, centrémonos en este tema. Yo he dicho varias veces que, claro, yo no puedo afirmar nada, pero que yo creo que este chico tiene un trastorno narcisista de la personalidad. No parece muy histriónico, pero podría ser de otro tipo porque están muy mezclados. Una prueba de ello, que además se lo tiene en su carta natal, podría ser que siempre se ha dicho, y ya se lleva comentando hace tiempo, la rumorología dice que tiene un problema con el alcohol. Aparte de que lo tiene en su carta, que luego lo vamos a ver, es importante que sepáis que el narcisismo y el alcoholismo están muy relacionados. No quiero decir que todas las personas que tienen un problema con el alcohol sean narcisistas ni que todos los narcisistas tengan un problema con el alcohol. Pero sí que es cierto que ambas cuestiones están muy unidas, muy relacionadas. Y si no, pues preguntaros, los alcohólicos que vosotros hayáis conocido en vuestra vida, si no eran narcisistas, la mayoría de ellos, siento deciros, que tienen un muy bajo nivel de empatía. He conocido a varias personas con problemas con el alcohol y ninguno de ellos yo lo consideraría una persona altamente empática. Cierto que todos los que he conocido no eran narcisistas, pero algunos sí. William, además, desde pequeño, ya tiene fama que incluso cuando estaba en el colegio, pues había a lo mejor compañeros de clase que no le gustaban y les amenazaba que iban ahí sus guardaespaldas y todo eso, ¿no? Si ellos pues no hacían lo que él quería. De bastante pequeño también hay vídeos de él golpeando a su padre, a su madre. Creo que ha podido ser un niño muy, una mezcla, ¿no? Del trauma, de toda la situación y la relación tan tóxica y tan horrorosa que tenían sus padres, pero al mismo tiempo también, pues muy mimado, ¿no? Me imagino ahí el personal y todo el mundo, las niñeras y tal y cual. Súper consentido, súper mimado. De pequeño se veía que pegaba y se hablaba, ¿no? Que pegaba a la gente en el colegio también. Y como digo, hasta amenazar, ¿no? Que van, bueno, que podéis decir, vale, estos son cosas de niños. Yo digo que son cosas de niños muy mimados y ya con una prepotencia importante. Sobre el tema del alcohol, pues se comenta desde hace mucho tiempo. Otra cosa es que la gente no esté enterada, pero que bebe bastante y bebe habitualmente. Mike Tyndall, el marido de Zara, fue el que se le escapó en un comentario que a William lo llamaban One Pint Will, o sea, William una pinta. Y eso se supone que lo dijo porque con una pinta de cerveza ya está medio borracho el tío. Ya sabéis que generalmente el alcohol, a medida que se va consumiendo más y más y más, los borrachos se emborrachan antes. Es como que la tolerancia al alcohol les baja bastante y entonces con dos cervezas o tres cervezas pueden estar totalmente borrachos. Cuando una persona que es alcohólica, bueno, pues a lo sumo con tres cervezas está un poco mareada. Pero esto sucede, yo no soy una experta en alcoholismo, pero esto sé que sucede y yo también lo he visto con personas que tenían este problema con el alcohol. Se han publicado también vídeos, que si está en un pub, que si está en una discoteca, que si está de vacaciones, si está ahí, pues muy alegre, muy contentillo. Digo que todas estas cosas, como individualmente, no constituirían, pues, es algo muy especial o particular, pero si empiezas a sumar y a unir los puntos de una cosa y de otra, y luego, pues tienes la visión, como yo tengo de la astrología, pues te puedes hacer una composición de lugar bastante acertada. Y que bebe, lo ha comentado no solo Mike Tindall, lo han comentado otros amigos suyos, que él todas las noches se trinca sus copazas de vino, de sus cervezas, sus cócteles y sus historias. Y eso al final, un día, otro día, otro día, pues te acaba generando un problema con el alcohol. Y como digo, Mike Tindall dijo que le llamaban, que le apodaban One Pint Wheel, debido a que con muy poco se emborracha muy rápido. Y como os digo, hay un vínculo muy fuerte entre el trastorno narcisista de la personalidad y el alcoholismo. Es una persona que ha estado, aparte del trauma, del matrimonio de sus padres y todo eso, pero ha hecho lo que le ha dado la gana, porque era el futuro rey y ha crecido, yo creo que siendo un pequeño déspota y un pequeño mimado. El mismo Carlos, su padre, también es bastante narcisista, se comenta que una vez al quitarse un gemelo se le cayó por el lavabo y le estampó la cabeza contra el lavabo al personal, no sé si se llama ballet o algo así, pues es esa persona que les ayuda a vestirse y desvestirse, porque es que ni tan siquiera se visten y se desvisten solos estas personas. Le hemos visto su coronación, ¿no? Como es, también tiene como poca tolerancia a la frustración cuando no le escribía la pluma, y en fin, o sea que se han visto detalles de él y gestos de él. También los amigos estos que tenía, como el Sabil ese, que era un super pedo asqueroso, en fin. Y encima pues eso, ¿no? Ahí voy a ser el rey, yo soy el rey, me creo con derecho a todo y tengo aquí todo sin habermelo tenido que ganar en la vida, que me viene por mi cara bonita, por haber nacido simplemente, ya tengo derecho yo a ser aquí el máster del universo. Entonces, bueno, pues eso son cosas que van conformando personalidades muy narcisistas. Y luego, aparte que estos niños, se murió la madre y lo que ellos mismos han contado, pues no recibieron ningún tipo de ayuda, ni de terapia, ni nada, ¿vale? Pues les hicieron ahí seguir con su vida normal y, bueno, pues trágate el trauma, el estrés o todo lo que tengas, ¿no? De pasar por esa situación, un padre pues bastante ausente, que no les hacía puñetero caso, pues cómo han crecido estos niños. Imaginaros, tanto William como Harry. Y no es raro que un niño que pase por eso, pues a temprana edad, yo los he conocido, empiece a beber. Empiece a beber y ese problema, pues se vaya complicando con los años hasta convertirse, pues en un problema grave de alcoholismo. Pero bueno, dejando este tema, y que me encantaría que vosotros de verdad me dejarais en los comentarios cómo son las personas con este problema de alcoholismo que habéis conocido, me encantaría que me dijerais vosotros, si de verdad vosotros creéis que son personas muy empáticas, que a lo mejor hay alguna, yo no digo que no, pero en términos generales, la mayoría son, si no son narcisistas, que no todos, pero son bastante, bastante egoístas. ¿Por qué os cuento todo esto del alcoholismo? Fijaros, Kate Middleton tiene el Quirón conjunto a Dionysus, y además lo tiene con una cuadratura, con el punto medio del extremismo Saturno-Baruna. Dionysus, y os voy a dejar un vídeo por aquí arriba para que lo veáis, es un astro que está muy relacionado con el narcisismo. Y Quirón es un planeta kármico. Yo, hasta ahora, hasta ahora, todas las personas que he visto con aspectos Quirón-Dionysus tienen algo con el narcisismo. Quirón es un planeta kármico de padres, de hijos, de cónyuges. Entonces siempre hay alguien en alguna de estas posiciones familiares con trastorno narcisista de la personalidad, a veces incluso la misma persona. ¿Por qué os digo esto? Porque en las familias en las que hay un padre o una madre narcisista, generalmente sale como mínimo, como mínimo, un hijo narcisista. Pueden haber otros hijos que no lo sean. Pero aunque no lo sean, esos hijos que han convivido, que han sufrido un padre o una madre narcisista, van a tener una tendencia a relacionarse, a tener parejas narcisistas. Lo van a tener, astrológicamente, en su Quirón y van a ser más proclives a traer ese tipo de personas. Entonces, yo creo que Carol Middleton es narcisista. Y además creo que también ella, y se ha comentado y se ha rumoreado mucho este tema, ella, Carol Middleton, también podría tener un problema con el alcohol. De hecho, hay unas fotos de ella que estaba viendo un partido de Rupi, creo recordar, y está ahí que se saca la botella de vinaco del bolso y se pone allí tranquilamente a pimplársela. Supuestamente, la reina, esto fue en tiempos de que vivía la reina Isabel, pues no le gustaron nada esas fotografías y se molestó bastante. Y, en fin, este tipo de cosas, pues puede ser no una de las razones por las que la familia real inglesa pues no le gusten mucho los Middleton. Ya sabéis, esta gente va tan sobrada que ve la paja en el ojo ajeno y no la vi en el propio. Y aquí tenéis, que os he puesto en pantalla, la carta natal de Kate Middleton. Además, fijaros que veis muy poquitas rayas y tengo muchos planetas y puntos medios porque he cerrado los aspectos a un grado, ¿vale? O sea, todo lo que tenga más de un grado de orbe no sale aquí. Lo he cerrado a un grado. Y fijaros el pedazo de Yod que tiene ella con esta conjunción, Quirón Dionysus, Cuarada, Saturno, Varuna. ¿Esto qué quiere decir? Yo creo que lo que nos dice es que aquí hay un Quirón, que es un karma, que puede ser un padre, que puede ser una madre, como os he dicho, yo creo que es la madre Carol por su carta natal, que puede haber con altas probabilidades un cónyuge, un marido, Quirón, que es el planeta también del matrimonio, con este problema del narcisismo y que Kate Middleton, si no es narcisista, pues oye, mira, pues como que mucha empatía tampoco debe de tener. Y lo tiene cuadrado al punto medio de Saturno, Varuna, que es el punto medio del extremismo, muy cerrado. Entonces, una de las posibles interpretaciones que yo puedo hacer de esto es que ella puede llevar el matrimonio Quirón con un narcisista Dionysus a los extremos máximos, Saturno, Varuna, hasta las últimas consecuencias. Por otra parte, ese Quirón y ese Dionysus están en el 17, en el 18 en Tauro, justo donde Urano está transitando ahora mismo y todo esto estaría saltando, estaría explotando por los aires. Porque Urano es un activador de Yod's que te mete ahí la corriente eléctrica y es un activador de Yod's de primera categoría. Si tenéis Yod's en vuestra carta natal y pasa Urano por ahí formándole aspectos a cualquier punto, un buen toque, un buen meneo os pega. Entonces, si Kate tiene un karma narcisista, adivina adivinanza, ¿quién tiene su sol conjunto? A Dionysus y a Santus, que es el astro más representativo de las psicopatologías y también de la psicopatía. ¿Quién lo tiene? William. Tened en cuenta una cosa, como ya os he dicho en otros vídeos. Los dos tienen lunas muy altas. ¿Por qué? Porque en el 83 empezaba el periodo en el que la luna iba a empezar a salir de los límites. La luna tiene periodos de 9-10 años que no sale de los límites y periodos de 9-10 años que sí sale. Empezó a salir en el 83. Entonces, ¿qué sucede? Que antes de que empiece a salir en el 83, ellos nacieron en el 82, la luna va subiendo más y va subiendo más y va subiendo más, ¿no? Entonces, ellos tienen estas lunas que están bastante altas, que no están fuera de los límites, pero fijaros que William la tiene en el 22,6, que se la progresas y no la tiene fuera de los límites, pero es que la tiene muy alta. Normalmente la luna no está tan alta. Y Kate, pues no la tiene tan alta, pero tiene una luna también bastante alta, no tan alta como William, pero bastante alta. Entonces, ¿la luna qué es? Nuestras raíces, nuestro origen, nuestra madre, nuestra infancia. Cuando ves una luna tan alta, ya te está diciendo que hay algo raro que pasa con esa luna, que hay algo raro que pasa con esa madre, que hay algo raro que pasa con el origen de esa persona, con las raíces, con la infancia, con la función materna de la luna, de la nutrición que a todos nos tiene que dar nuestra madre, que no solamente es darnos alimento, es darnos cuidado, es darnos cariño, es darnos seguridad, es enseñarnos quién somos, porque cuando tu madre no te enseña quién eres, vas a tener altas probabilidades de no construirte un yo, que es lo que le pasa a los narcisistas, que no son nadie, no tienen yo, porque es la madre la que te enseña quién eres. Y Diana, Santa Diana Santificada, que también había tenido una madre rarita, y también ella estaba muy tocada, y yo creo que tenía algo de TLP, sin ser narcisista, creo que tenía algo de trastorno límite de la personalidad, y todos esos problemas con la alimentación, que al final es la función nutricia de la madre, de tener una luna extraña, ya sabéis que su madre se fue con su amante, y la abandonó y la dejó ahí con su padre, y su madrastra, pues ella no se llevaba bien con ella, y tuvo una infancia muy sufrida, ¿no? Pero Diana, que al final, a mí me gustó mucho un comentario que me puso alguien, creo que en el anterior vídeo, no lo recuerdo, que dijo Diana, era igual que ellos, otra picharraca, bueno, no exactamente igual que ellos, pero, a ver, Diana, Diana, hay una anécdota, muy significativa, sobre Diana, y es que, William y Harry, tenían de pequeños una niñera, a la que querían mucho, lógicamente, pues Diana, pues tampoco podría pasar todo el tiempo del mundo con ellos, porque estaba ahí, para allá y para acá, y para acá y para allá todo el día, entonces, pues la niñera esta, era como una madre, para William y Harry, y por lo visto, no sé cuál de los dos, no sé cuál de los dos, y William o Harry, un día, le dijo a Diana, si los iba a regañar, o algo así, ¿no? Como, que tú no eres mi madre, que mi madre es la niñera, y me gustaría que ella fuera mi madre, eso le dijo William o Harry, no lo recuerdo, ahora disculpadme, a Diana, como plan, no me eches la bronca, porque tú no eres mi madre, y no te quiero, y a mí me gustaría que mi madre fuera mi niñera, ¿qué es lo que hizo Diana? Despedir a la niñera, eso hizo Diana, ¿creéis que eso está bien hecho? No, porque se pone por encima a sí misma, sin importarle un pito, pues que los niños, pues ya estuvieran muy encariñados, y quisieran mucho a su niñera, en vez de estar contenta por eso, porque hija, si tú no puedes estar todo el tiempo del mundo con ellos, pues qué bien que tengas una persona que cuide a los niños, y que los niños la quieran a ella, y ella quiera a los niños, pues no lo pudo soportar, de rabia, de celos, de lo que fuera, no le gustó nada, que le dijeran eso, y despidió a la niñera y contrató otra, no es normal tener una madre así, y no es normal tener una madre que se tire por la escalera, y no es normal tener una madre que esté todo el día comiendo y vomitando, no es normal, que vale, que la situación, pero hay que ver las cosas objetivamente, y otro día si queréis, vemos más a fondo la carta natal de Diana, pero en fin, es lo que hay, la cruda realidad, entonces hilando todo esto, como es lo más probable repetir los patrones que nosotros hemos vivido en nuestra infancia, si tú has tenido un padre o una madre narcisista, es muy probable que tu pareja sea narcisista, y si tú has tenido un padre o una madre que le dan al trinky, más de la cuenta, como ha podido tener Kate, pues también puede ser que tu marido con más probabilidad le pegue al trinky, y que también sea un narcisista, yo no los conozco de nada, pero os tengo que explicar por qué digo las cosas que digo, para que vosotros me entendáis a mí, porque la verdad, Magis, de lo que se cuece por debajo de las apariencias, la mayoría de las veces está muy camuflada y es muy invisible a los ojos, y la astrología, pues nos da muchísima información y nos ayuda a entender las cosas, otra cosa que me parece interesante comentar de la carta de Kate Middleton, es los planetas que ella tiene más cercanos al ecuador, el ecuador no es otra cosa que el horizonte, sabéis que el horizonte siempre lo tenemos a la altura de los ojos, si estamos sobre la tierra, si estamos en un avión, estemos donde estemos, miremos a donde miremos, nos podemos girar, nos podemos dar la vuelta, 360 grados y vueltas y más vueltas, que lo que vamos a ver ahí es el horizonte, el ecuador, por eso los planetas que tenemos en el ecuador son tan importantes, porque mires donde mires, te sitúes más arriba, te sitúes más abajo, te sitúes donde te sitúes, estés en el punto de tu vida en el que estés, ¿qué vas a ver a la altura de los ojos? ¿Permanentemente? ¿Qué es lo que ve Kate Middleton? Pues tiene a Marte y a Sedna formando un contraparalelo, Marte es nuestra energía, la energía que actúa, la energía de acción, la voluntad, la determinación, el coraje, la lucha y que es Sedna el más maléfico de los astros, el carecer de conciencia, el carecer de principios morales, el tomar atajos para conseguir lo que yo quiero, caiga quien caiga, a cualquier precio, es el ser increíblemente ambicioso y perseguir tus ambiciones sin importarte nada más que conseguirlas. ¿Y qué es lo que ve William cuando mira el horizonte? Hombre, pues lo más cercano del ecuador tiene el punto medio Saturno-Sedna, que no pasa nada, porque como yo digo, pues las personas, la mayoría de nosotros, bueno, no tan, tan, tan mayoría, pues tenemos a nuestros planetas más maléficos bajo control, y tenemos a nuestros monstruos y a nuestros demonios internos bajo control, pero esto daría para varias interpretaciones, Saturno-Sedna son los dos planetas más maléficos, Saturno y Sedna, Saturno amplificando la maleficencia de Sedna, pues podría dar un completo y absoluto depredador Sednita de la más amplia calaña, en una persona que no tenga ningún problema, que tenga sus monstruos internos bajo control, una persona neurotípica, normal, empática, pues no pasa nada, le puede dar el punto medio Saturno-Sedna, pues una grandísima ambición, determinación, un excesivo control, necesidad de control, quiero decir, entonces, aquí, pues es que como siempre os digo, todo hay que interpretarlo en su conjunto, en astrología. No puedes decir no, porque esta persona tenga el punto medio Saturno-Sedna en el ecuador, es un depredador, como un reptiloide aquí encarnado en la Tierra. No, tienes que mirar la carta en su conjunto. ¿Qué sucede con el sol de William? Pues que lo tiene conjunto a Dionisus, y lo tiene conjunto a Santus, que tiene una luna súper alta, en fin, que tiene un montón de red flash en su carta. Entonces, ¿cómo interpretaríais vosotros este punto medio? ¿Es un depredador, reptiloide, o no lo es? Y después, lo que tiene más cerca, después de ese punto medio, tiene a Marte, a Saturno, al punto medio de Saturno-Juno, a Juno, todo aquí formando contraparalelos con Sedna. Marte y Juno son, Juno es el planeta más sexual de todos los planetas, también rige las adiciones. Marte también es un planeta sexual, nos puede decir que algo está mal con eso, que algo está mal con las adiciones también. Y entonces de aquí estaríamos hablando de un depredador, que tiene algunos que otros problemillas con su sexualidad, y que tiene algún que otro problemilla, pudiera ser con adiciones. Es unir los puntos, en astrología, es unir los puntos. Y ya, para terminar de armar este puzzle, que os estoy tratando de explicar, tenemos a Carol Middleton, que os he dicho que tiene el Sol conjunto, al punto medio de Saturno-Baruna, al punto medio de Saturno-Sendna, que también son muy indicativos de trastornos de la personalidad, sobre todo que esto todo lo tiene cuadrado a Santos, bueno, le forma aquí una T con Baruna, y después el punto medio Saturno-Juno, también lo tiene como William, lo veis que tiene Saturno-Juno, el punto medio Saturno-Juno, todo esto no sabemos, bueno, a la Luna la quito porque no tengo su hora de nacimiento, pero vamos a ver qué es lo que Carol Middleton ve, cuando se gira 360 grados, y mira su horizonte, ¿qué es lo que tiene más cerca del horizonte? Santos, Santos, y tiene Sedna, y tiene Baruna, por ejemplo, entonces, Maggies, a mí me encajan las piecitas como un puzzle, una detrás de otra, como digo, ya no porque yo no sea psicóloga, porque fijaros que la mayoría de los psicólogos, a mí es que me gusta ser muy prudente, pero la mayoría de los psicólogos son muy mediocres, y no tienen ni puñetera idea de lo que, de distinguir a un narcisista, y tratan narcisistas sin saber que son narcisistas, porque estos temas, pues no sé, debe ser que no se los enseñan bien en la facultad, pero la mayoría no tienen ni idea, y hay gente que no es psicóloga, que sabe mucho más que cualquiera que tenga un titulito, pues porque se ha molestado en informarse y en leer mucho sobre el tema, yo no es que diga, no voy a hacer un diagnóstico porque yo no soy psicóloga, es que no lo puedo hacer por astrología tampoco, pero sí que puedo ver indicios, y sí que puedo ver banderas rojas, y sí que puedo unir los puntos, y puedo decir, pues hay altas posibilidades de que lo que pase sea esto, entonces yo lo que veo aquí es que hay altas posibilidades, además Carol Middleton que tiene una luna fuera de los límites, tiene una luna fuera de los límites, le he quitado la luna porque no sé en qué punto la tienen en longitudes, pero lo que sí que sé, es que si se la progreso un año, otro año, la tiene fuera de los límites, entonces otra bandera roja, los planetas que tiene el ecuador, bandera roja, el sol que tiene con esta T con todo, banderísima roja, y este Saturno Juno, pues es que sinceramente, a mí me parece un poco William un calco de Carol Middleton, y me parece que Katie está tocada por la madre que tiene, no diría que es una narcisista, pero sí que es una persona muy tóxica, que seguramente pues eso de la infancia de la madre, también lo hemos visto en su carta, así es que tiene muchas cosas extrañas esta chica, pero yo creo que Kate está repitiendo, digamos, el patrón que vio en su casa, y que tiene un marido narci, que tiene problemas de adicciones, como los tiene su madre, porque Saturno o Juno, siempre da alguna mierda de Juno, o la persona está loca, o la persona delira, o ha tenido adicciones, claro, depende también de, es que todo hay que verlo en su conjunto, tienes que ver el sol, tienes que ver la luna, ¿qué luna y qué sol tiene Carol? Pues de entrada a la luna, fuera de los límites de proporciones, y el sol, es que es horrible, es horrible, y luego encima, aquí en latitudes, ¿qué tiene? Pues es que el sol, lo tiene paralelo a Saffo, entonces es una chiflada, os digo, que me pinta tal cual, que William está haciendo como de madre de Kate, que es narci, como Carol, y que es adicto, como Carol, y que es infiel, como Carol, y que Carol mire donde mire, está Santus, y William es un Santus también, que lo habéis visto en su carta, y un Dionisiaco, y, os digo más, el padre de Kate, es para darle de comer aparte también, también es Sol Saffo, como su mujer, también tiene el sol conjunto al punto medio Saturno-Baruna, también es Sol Santus, como William, como mamá Carol, también tiene la luna fuera de los límites, el día que él nació, la luna salía de los límites, ¿cómo queréis que esté, wey, TKD, con estos padres, con este marido? Está mal, está mal, y os podría hablar de un montón más, de coincidencias, de cosas que yo miro al detalle, de las fotos astrológicas, que yo veo, de las personas, y que como yo voy uniendo, y conectando los puntos, entre lo que veo astrológicamente, y la información, que tenemos disponible, que no es mucha, pero yo también rebusco, 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 y no me quedo con la portada de Lola, ¡ay los Middleton! ¡Qué felices y qué maravillosos! Y ya el hermano de Carol, el tío Gary, que ahora se va a ir al gran hermano, ha sido noticia, y a forma escandalera, bueno, por sus negocios extraños, que tenía en Ibiza, en primer lugar, pero en segundo lugar, es que debe estar casado, con una psicópata, que le pegó una paliza, la mujer al tío Gary, y acordaros de esto, y vamos a dejar, para otro vídeo, el tema, de los posibles, supuestos, presuntos, amantes, que haya podido tener también, Kate Middleton, es un tema, del que no se sabe mucho, pero yo sé, algunas cositas, porque se comenta, se rumorea, que dos de sus posibles, amantes, ahora están, descansando ahí, debajo de la tierra, criando malvitas, os acordaréis, que lo mismo pasó, con algún amante, de Diana, que ahora no recuerdo, el nombre, que no sé si murió, también un extraño, accidente, de tráfico, pero, hay un conde, un duque, o algo así, que se rumoreaba, que podría haber tenido, algo con Kate, y que también murió, en extrañas circunstancias, y se tapó el asunto, rapidito, y ahora también dicen, de este último, el Thomas Kingston, que era el marido, de Lady Gabriela, que también está, bajo tierra, que yo tengo, mi propia teoría, y creo que este último, no, el anterior no lo sé, pero este último, no, porque a Lady Gabriela, le gustan, gays, y se siente atraída, por hombres, que no se sienten, atraídos, por ella, y ahí están, las fotos, de su boda, con este Thomas Kingston, que ahora está muerto, están los vídeos, de su boda, quiero decir, en YouTube, que podéis buscarlo, y verlo, y me decís, si os parece, una boda, normal, y si, la actitud, y el comportamiento, que tienen, el uno con el otro, el día de su boda, os parece, de unos novios, normales, y además, en el caso de Gabriela, llueve sobremojado, porque ella tenía, un ex novio, que cuando lo dejó con ella, contó, como se ponían de éxtasis, en la piscina, de Kensington Palace, los dos, y para rematar, salió del armario, y se casó, con un hombre, y yo, atando cabos, y viendo, su marido, bueno, fallecido marido, que no se está hablando, nada del tema, pero que se supone, que apareció, con un tiro, en la cabeza, ahí, en, terrenos, de los Windsor, que por cierto, hay unas leyes, que si ahí, se comete cualquier crimen, cualquier asesinato, es, el rey, o la reina, el que tiene que dar permiso, a la policía, para que entre, y ellos no están sujetos, a las leyes, como estamos sujetos, los demás, y no es el primer cadáver, que aparece, por esas zonas, porque ha habido más, hay que ser observador, Magis, y atar cabos, entonces, en caso de que la muerte, de este hombre, que también se está rumoreando, tenga algo que ver, con Kate o William, me inclinaría, que si tuviera algo, más fácilmente, lo tendría con William, que con Kate, bueno, teorías mías, dejadme saber, si os interesa el asunto, y si os interesa, podemos mirarlo, Magis, dejadme abajo, vuestras opiniones, al respecto, sobre esto, y dejadme saber, por favor, importante, las personas, que tienen, ese problema, con la bebida, que vosotros, hayáis conocido, como son, no digo, que no pueda haber, ninguna persona, empática, que caiga, víctima, de esas cosas, que por supuesto, que las hay, y yo también las conozco, pero son las menos, también, he de decirlo, y que sepáis, que Juno, no es el matrimonio, ni el compromiso, para los que seáis nuevos, por aquí, uno rige, la infidelidad, el engaño, el adulterio, es egocéntrico, es egoísta, no sabe amar, y también rige, las adiciones, los cultos, los cultos, los hechizos, y los maleficios, os quiero mucho Magis, nos vemos pronto, con más salserito, espero que os haya gustado este, chao, chao. Chau.